Are you body of love, BYU, I know Yeah, 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 yeah Are you patex, what is I know Despiertas al mundo aburrido Donde el baile marchó al olvido Es que ya ni excita el sonido Solo hay ruido, solo hay ruido El amor ya no se ha ido, o está dormido Donde no existe lo excitante Los oídos no escuchan el arte Nadie aplaude, nadie aplaude Nadie wa a yo, me wine and go down, yellow Wine and go down, yellow Wine and go down and stuck Wine and come up, yellow Wine and come up, pack it up like a real and chuck Are you body of love, BYU, I know Are you patex, what is I know Can you body of love, BYU, I know So me tell them again Para el tiempo, siente como suena el talento Y se mueva todo el universo Divirtiéndote con mi verso Con mi verso para el tiempo Siente como suena el talento Y se mueva todo el universo Divirtiéndose con mi verso Ya despierta del mundo aburrido Saca tiempo para los amigos Al reír al mayor enemigo Sé tú mismo, sé tú mismo Simplemente la vida es un juego La partida comienza de nuevo De si ganamos o la perdemos Es un juego, es un juego Es un juego, es un juego Ya me wine and go down, yellow Wine and go down, yellow Wine and go down and stuck Wine and come up, yellow Wine and come up, pack it up like a real and chuck Are you body of love, BYU, I know Are you potential designer Can you body of love, BYU, I know So me tell them again Para el tiempo, siente como suena el talento Y se mueva todo el universo Divirtiéndose con mi verso Con mi verso para el tiempo Siente como suena el talento Y se mueva todo el universo Divirtiéndose con mi verso Ya me wine and go down, yellow Wine and go down, yellow Wine and go down and stuck Wine and come up, yellow Wine and come up, pack it up like a real and chuck Are you body of love, BYU, I know Are you potential designer Para el tiempo, siente como suena el talento Y se mueva todo el universo Divirtiéndose con mi verso Con mi verso para el tiempo Siente como suena el talento Y se mueva todo el universo Divirtiéndose con mi verso Are you body of love, BYU, I know Yeah, 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 yeah Are you body of love, BYU, I know Despiertas al mundo aburrido Donde el baile marchó al olvido Es que ya ni excita el sonido Solo hay ruido, solo hay ruido El amor ya no se ha ido O está dormido Donde no existe lo excitante Los oídos escuchan el arte Nadie aplaude, nadie aplaude És que ya se me ha ido